¡Helogu! ¡Helogu! ¡Papucho! ¡Helogu! ¡Helogu! Marcando un seo diferente Pa' toda mi gente ¡Helogu! 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 Que lindo que se siente cuando empiezo a bailar No olvido los problemas y me pongo a gozar Mi cabeza se enciende No olvido pa' atrás La noche de fiestas y voy a festejar Y entonces rico Recortan un rico mamita Estoy andando como un soldado que me amita Le doy mi mano si te cuentas solita Pa' te lo daré tía yo daré la visita Atención Que bien se escucha mi peón Llevo el tinta vestido y baja presión Por montón le doy con el zapacilón Estoy alegre y esto vale Cuanto un millón es más sabroso Esto se escucha pegajoso Todo el mundo está gozando y yo también Tengo el logoso sin pausa Aquí bailando salsa Bailando salsa ¡Ajá! Esta canción no tiene coro pero de Que te va a gustar 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 Lo juro por mi madre que yo de Que te va a gustar Que te va a gustar ¡Ajá! Que te va a gustar Que te va a gustar Lo juro por mi madre que yo de Que te va a gustar ¡Ja! Desta canción no tiene coro pero de Que te va a gustar Que te va a gustar Lo juro por mi madre que yo de Que te va a gustar Que te va a gustar ¡Ajá! L.O.V. 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 L.O.V.